La sala de oralidad denominada SIGA es un sistema integrado de grabación de audiencias con tecnología propia de poder judicial, diseñada por todos los ingenieros del área de la Dirección General de Informática e Innovación. La sala consta de 5 micrófonos con 5 cámaras IP, una consola mezcladora de audio, un grabador de respaldo, un equipo de cómputo, una pantalla de alta definición, una cámara de documentos y una unidad de respaldo de energía. ¿Qué ofrece esta sala? Ofrece a la institución total independencia tecnológica, técnica para su mantenimiento y actualización, porque no dependemos ya de ninguna compañía, sino dependemos directamente de nuestro propio equipo de la Dirección de Informática. Un uso eficiente de recursos públicos es dos tercios más económica esta sala que lo que se venía contratando. Se puede replicar para cualquier espacio de oralidad, es decir, bien puede ser para una sala mercantil, familiar, civil, cualquier tipo, penal, al ser tecnología propia puede integrarse con mayor facilidad a nuestros sistemas de gestión que estamos creando en el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. En esta misma semana vamos a inaugurar una sala como esta en la ciudad de Monclova. Entonces son dos salas que colocamos ya con este sistema integrado de grabación de audiencias. Un sistema propio de alto nivel, de muchísima calidad técnica que permitirá el respaldo de todas las audiencias que se celebren en este caso en materia mercantil.